Se empieza a hacer ahí, yo llamándolos a votar, estaba en la votación, váyanse a votar, estamos en la votación, patatín, patatán, y yo estaba viendo. Y como vi que empezaron a alegar, porque hubo un incidente antes, que fue el que detonó una agresión a Yunes en el restaurante, celebrando el cumpleaños, no sé si de él o de su papá. Entonces llegó Yunes al Senado, pues indignado. Pues su situación es muy complicada, toda su vida política, le hizo la acción nacional y se ha movido en un medio que hoy es hostil para él. Y está complicado. El senador Vázquez de Chihuahua, que dijo, yo no estaba yo creo en ese momento, no sé si fue al baño, no sé qué haya pasado. Dijo que Yunes las había dado, así, en tribuna. Y entonces, pues Yunes ya venía calientito. Y luego hablaron con Adán Augusto. Y Adán Augusto se fue con Yunes a plantear que pidiera una disculpa pública. Vázquez, lo comentaron, entiendo, con Ricardo Anaya. Pero luego se acercaron a este hombre y ahí se encendieron los ánimos, al senador Vázquez. Ahí se encendieron los ánimos, se retaron a golpes, le dijeron cosas duras a Vázquez. Y yo desde lejos, como Vargas es... Entonces ahí se puso complicado. Yo estaba viéndolos de lejos. Dije, discuten, discuten. Como decían en mi barrio, si discuten mucho no se van a pelear. Pero de repente vi que el senador, resonando Salazar, jaló por detrás a Vargas, que también se echó para adelante. Entonces dije, y ya se va a armar la pelotera. Entonces declaré un receso y bajé ahí. Y afortunadamente me hicieron caso. Se fueron a sus curules, regresé, restablecí la sesión. Vargas habló después conmigo, me dio su versión. Ahora se le puede haber reclamado en tribuna. Entonces, insisto, yo fui. Afortunadamente me hicieron caso, se fueron a sus curules. Y ya, estando yo, retomé la votación. Porque la tuve que hacer receso en plena votación. Le doy la palabra. Se la di. Y entonces ya, pues, ustedes conocen. Se dolió de que lo habían amenazado, de que lo habían insultado, de que hacía responsable a Adán Augusto, de su seguridad, de a Yunes. Y luego que a mí también. Entonces, Adán Augusto respondió. O sea, muy irritado, muy irritado. Siendo que sostenía lo que había dicho, que habían ido a exigir una disculpa pública de buena manera y que se había ido el asunto, lo que pasó. Y luego pidieron varios la palabra. Y yo dije, no, no se las voy a dar. Esto no está a debate. La pidió Yunes, por razones obvias se las tenía que dar. Fue muy escueto, diciendo que no iba a tolerar, que le siguiera faltando el respeto. Y la próxima semana, si alguien cree que debe ofrecer una disculpa, que lo haga. Si alguien cree que debe presentar una denuncia, que lo haga. O sea, con mayores de edad, que cada quien haga lo conducente.